Son tiempos de la vida Son tiempos difíciles Cuidado con el perro ¿Qué tal? Buen encuentro para hoy. La intención en nuestro Bobby Cuidado con el perro. Estamos aquí con Andrés. Tenemos una luz que nos hace travesuras y nos dificulta ubicar el lente de la cámara. Sí, con Adriano. Tincho anda por ahí. La intención hoy es buscar algunos textos de humor que nos permitan quizás arrancarnos mutuamente una sonrisa y pasar un momento de algún modo agradable. Tato Bores, más de 30 años en la televisión argentina con distintos guionistas, Pedro Saborido, Aldo Camarota, Santiago Varela, Landru, César Bruto. En el arranque de nuestro programa de hoy, un guion, porque uno dice Tato Bores siempre, pero en este caso el que escribió el libreto, el guion, es Santiago Varela. ¿Qué país? ¿Qué país? No me explico por qué nos despelotamos tanto si éramos multimillonarios. Usted iba y tiraba un granito de maíz y ¡paf! Le crecían 10 hectáreas. Sembraba una semillita de trigo y ñácate, una cosecha que había que tirar la mitad al río, porque no teníamos dónde meterla. Compraba una vaquita, la dejaba sola en el medio del campo y al año se le formaba un harén de vacas. Créame, lo malo de esta fertilidad es que una vez hace años un hijo de puta sembró un almácigo de boludos y la plaga no la pudimos parar ni con DDT. Aunque la verdad es, no me acuerdo si fue un hijo de puta que sembró un almácigo de boludos o un boludo que sembró un almácigo de hijo de puta. La verdad es que no conviene ser presidente sino vice. Si las cosas marchan bien, el presidente anda de viaje y el vicepresidente disfruta de la vida. Ocupa el sillón presidencial, se fuma los cigarros del presidente, abre los cajones, le lee las cartas y se divierte como loco. Y si las cosas marchan mal, al presidente lo echan y el vice se queda de patrón. Y yo todavía, yo todavía tengo confianza, tengo confianza. Por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones. Algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos. Porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libertista Santiago Varela, yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichiripidos, seguir laburando bermudio con papas fritas y... ¡Good show! A orillas de la medianoche. Cuidado con el perro. Nuestro espacio. Nuestro tiempo. Con textos de humoristas argentinos y latinoamericanos estamos esta noche en nuestro cuidado con el perro. César Bruto, en realidad del seudónimo de Carlos Sanbornes, alguna vez hemos leído este texto. Las partes más famosas del cuerpo humano. ¿Cuáles serán? Las partes más famosas del cuerpo humano han sido el talón de Aquiles, la nariz de Cleopatra, las piernas de la Mistinguet, la palma de Mallorca, el pie de Atleta, la mano de Bleque, el ojo del amo, la cara de Piedra, el pelo de Sonso, la garganta del diablo, el ojo de la tormenta, la nuez de Adán y el culo del mundo. Además, como diría Landrú, del codo de Dorrego, César Bruto, experto en el tema, explicaba que el abdomen es la parte situada entre el tórax y la pelvis, de gran utilidad para guardar un montón de órganos que no podrían estar en otro sitio. De la parte de afuera, lo más interesante que tiene el abdomen es el ombligo, que lleva siempre una persona alrededor. Eso sin despreciar los ya mencionados tórax y la simpática pelvis, sobre todo cuando la vemos en determinados cuerpos femeninos. Hemos avanzado mucho en esta materia y dentro de poco estaremos en condiciones de obtener la estructura genética de una buena persona. Todavía no se sabe seguro cuándo ocurrirá, pero será sin duda antes de que hayamos definido qué es una buena persona. No sólo la ingeniería genética ha progresado, también los trasplantes, aunque los especialistas, los especialistas, aún no han sido capaces de hacer de tripas corazón. Los cardíacos no son gente de buen corazón. Y este es un órgano que cuando suena, para toda la orquesta. Observemos que el corazón trabaja mientras la vesícula se la pasa haciendo cálculos. Pero no se preocupen por el corazón, les va a durar toda la vida. Sabemos que el hombre que tiene corazón de oro, músculos de acero, voluntad de hierro y pies de plomo, puede especializarse en mineralogía y al de cabeza de chorlito, cara de perro, vista de lince y estómago de avestruz, le va a resultar conveniente dedicarse a la zoología. No es fácil saber mucho sobre medicina, más aún considerando la cantidad de órganos que hay. Pero nos consta que el que pierde el ojo derecho tiene la mirada siniestra. Que los especialistas en enfermedades nerviosas no tienen pacientes. Que los dermatólogos van derecho al grano. Y que si el cerebro fuera tan simple para comprenderlo, nosotros seríamos tan simples que no nos podríamos comprender. Sin embargo, los no iniciados en el arte de Hipócrates, algo hemos avanzado. No ignoramos que una hemiplegía es grave según del dado que se la mire. Y que el lugar más seguro para encontrar una mano que nos ayude es en el extremo de uno de nuestros brazos. Siempre nos quedan algunas dudas. Por ejemplo, ¿cómo harán los médicos chinos para diagnosticar la ectericia? ¿Cómo se presenta la palidez en los enfermos africanos? En los últimos tiempos hemos aprendido varias cosas. Las várices son venas que se quieren hacer ver. Que la vejez es mejor que estar muerto. Y que la definición de enfermo terminal puede provenir de terminar mal. Además, un descubrimiento trascendente. Todo aquello que el médico no consigue curar se llama virus. Que viene a ser el hijo del matrimonio formado por un microbio y la nada. En definitiva, la vida es dura y no dura. Viene a ser una sucesión de agujeros. El último, con tapa. Vivamos todos los días como si fuera el último. Alguno, alguna vez, lo será. La noche y su magistral sapiencia de lo oscuro. Cuidado con el perro. Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Adriano, con la pluma, con esa cámara. Tincho, con la otra que anda por allí. El asistente de Tincho, un chiquito que promete y mucho, Santiago. Un juego de apellidos en esta intención nuestra hoy de buscarnos una sonrisa. A orillas en de la medianoche. José Come Todo Comprado y Alfredo Casero. Peullote, Chabumbo y Renault Fuego. Buschumberriba Ciudades y Enrique Iglesias. John Mira HBO y Michael Fox. El pato Donald arregla teclados. Y Mickey Mouse. Matías tiene el pelo lacio y Hernán Crespo. La señora se queja de los aros y el señor de los anillos. Pedro cargó gas acá y Antonio Gazaya. Gazaya. A Tito le encanta comer nueces y a Cacho Castaño. Jennifer adoran New York y Whitney Houston. Alejandro Cuentahoras y Ramón Díaz. El Cacho está muy gordo y el chelo delgado. A Paul le encanta Tinelli y a Bob Marley. Sebastián se crea autopista y Rolo Puente. Eduardo tiene una bicicleta en Buceta y Carlos Bianchi. Javier tiene barba negra y Georgina Barbarosa. José ve más o menos y Juan ve justo. González se entiene Ofri y García Lorca. Victoria quiere a Pedro y Norma a Leandro. Miguel es carnicero y Armando Manzanero. Marco se prefiere River y Julio Boca. Federico se cree pajarito y Alfredo, halcón. A Manuel le da asco el brócoli y a Jorge la nada. Guille la insucia y Roberto la baña. Coco prefiere paz y Maximiliano guerra. Teresa llegó cuarta y Camilo sexto. Leo ve la jirafa y Caetano velozo. La mujer muerde y el hombre araña. Joaquín construye casas y Diego Torres. El Capitán Garfio come galletas y Peter pan. Mario es cura y José sacristán. Juan Pérez es ingenuo y Héctor Pérez pícaro. Ariel es de Córdoba y Alberto de Mendoza. Luis tiene una enfermedad infecciosa y Telma. Claro, Viral. El uruguayo Julio César Castro, Juseca, escribió muchísimos libretos que fueron interpretados por Luis Landricina. Los cuentos de Don Verídico. Si te parece, en esta parte de nuestro programa de hoy, vamos a contarte La vaca no es bicho de altura. La vaca, agarrate con el título. La vaca no es bicho de altura. Hombre que supo ser asunto serio para contar las películas del biógrafo, ahora que me viene a la memoria, el pocholo fomento. Casado con mantecosa gotera. A la mujer lo conoció a la salida del biógrafo del pueblo, que al pocholo lo dejaban entrar gratis porque era el que repartía los programas casa por casa. Y eso a la muchacha lo deslumbró. Porque era como si el pocholo perteneciera a la farándula. Como si fuera artista, como quien dice, una estrella de cine. Que para ser norteamericano lo único que le faltaba era hablar. El pocholo era un peligro. Porque donde caía el pocholo, ahí el pocholo se ponía a contar alguna cinta de biógrafo y no había quien lo parara. Y una vuelta, el pocholo cayó por el boliche el resorte, pidió una gaseosa, le sirvieron una cañita y al primer trago ya arrancó a contar. Como era la primera vez, la gente del boliche lo respetó y algunos hasta se interesaron, en especial la duija. Porque para ella los artistas eran una cosa soñada, como adelgazar comiendo de todo. Y el pocholo contó una de aventuras del biógrafo Catástrofe, que según él traducida, disculpen el fulso de las circunstancias, la historia realmente nos pone en una tensión dramática espectacular. Según él traducida al castellano, se llamaba No dejemos que abuelita se suba al techo. Cuando le preguntaron cómo era, él contó. Se trata de una vaca holandesa que la llevan para un concurso de café cortado y con espumita, pero en los cuernos de la vaca llevan un contrabando de diamantes y los agarra una tormenta a 300.000 metros de altura. Ahora, ¿cuántos metros? dijo el señor. Póngale mil y pico. La cosa es que los agarra bruta tormenta y la azafata se pelea con el piloto porque le encuentra una foto de la mujer y los nenes. Y para vengarse, le afloja un tornillo al avión y cuando les pasa un rayo cerquita se le cae un ala y la vaca se pone nerviosa por el zarandeo y porque se apuna. Porque la vaca no es un bichito de altura. Ahí el avión se llena de pánico hasta los topes y la gente grita mientras una bunja reza. Un nene muerde un osito hasta que el osito lo muerde al nene. Y aparecen unos músicos y tocan el viejo tema Agarrate Catalina que vamos a galopar de un recordado autor anónimo de grandes éxitos. En el resorte había una calma chicha de las que asustan porque son señales de la cosa que viene. Y el pocholo siguió contando que la vaca se mareaba y que en una de esas sacó la cabeza por la ventanilla y desde una avioneta le manotearon los cuernos con los diamantes. Y de repente se le entreveró con otra película y resulta que la vaca era un espía ecuatoriano disfrazado para matar a Robert De Niro que era una viejita que vivía en un sótano con un sobrino de Superman que había sido piloto de un Jumbo 707 en la Primera Guerra Mundial. Y hasta ahí nomás lo dejaron contar porque Rosadito Verdoso le reventó un par de higos en la frente. Lo sacaron para afuera y se acabó la función. Después el tapio Olmedo comentaba se lo merecía porque los animalitos vacunos no son pa' juguete. El fumigador que había llegado a pedir un vaso de agua porque era la hora de la pastilla agregó y los aeroplanos tampoco. El bobby a medianoche Un perro de hueso y pantalla que siempre está Un cuento de Luis Pesetti, escritor argentino él con mucha imaginación, el narrador. Cierto día iba caperucita por el bosque de... Che, ¿cómo se llamaba ese bosque? ¿Cuál? ¿El de... el bosque de Sherwood? No, no, ese era el de Robin Hood. ¿Robin Hood no era el compañero de Batman? No, el compañero de Batman era Mandrake. Si, Mandrake era un mago. ¿Y qué tiene? Además era el ayudante de Batman. ¿Seguro? Claro, ¿para qué te contaría mentiras? ¿Querés que siga? Sí, sí. Y el bosque quedaba en Transilvania. Che, no jodá, Transilvania no era donde vivía el conde Drácula. Vos tenés todo mezclado, no prestás atención a lo que te cuento y se te mezcla todo. Transilvania, ¿qué del Estados Unidos? Si me vas a cuestionar todo, mejor me callo. Sí, mejor. Ahora no me callo nada. ¿Te callás porque no querés contarme el cuento, porque no lo sabés? Claro que lo sé. Ahí te va. Cierta noche, Caperucita estaba cerrando su famoso restaurante. ¿Su famoso restaurante? Sí. Cuando de repente recibió una llamada telefónica. Era uno que le avisaba que vos le estabas haciendo bolsa a su cuento. Era el otro personaje, hay que cambiar la voz. Era uno que le avisaba que vos le estabas haciendo bolsa a su cuento. No, era su mamá que le pedía que pasara de la abuelita a dejarle algo de comer. Le dijo así. Blancanieves. Blancanieves, le dijo. Sí, Caperucita se llama el cuento, pero a ella le encantaba que le dijeran Blancanieves. Entonces el tío le dijo así. Che, ¿no era la mamá la que estaba en el teléfono? Nunca dije que fuera la madre. Por favor, presta atención. Déjame seguir. Le dijo así. Blancanieves, cuando cierras tu famoso restaurante, llévale algo a tu abuelita que recién me habló y dice que está con un hambre terrible. ¿Y por qué la abuelita no la llamó directamente al restaurante? Porque se le olvidaba el número. ¿Y por qué no lo tenía anotado en un papelito al lado del teléfono? Porque el lápiz se lo había prestado a un humilde cazador. ¿El que aparece al final del cuento? Exactamente. Que fue el que atendió el teléfono. Che, ¿no la había atendido la misma caperucita? ¿Quién? ¿Blancanieves? Sí. No creo, ella no tiene teléfono. ¿Y dónde recibió la llamada si no tenía teléfono? Ahí está la gracia, escúchame. Entonces el humilde cazador le dijo a la mamá. ¿Por qué era humilde cazador? Porque si hubiera sido rico, tendría empresas, pero no sería cazador. Ahora callate y déjame contarte el cuento. No tenés otro. No entiendo nada. Porque no prestás atención. Entonces el humilde cazador le dijo, Mire, señora, su hija se fue a un baile a que le probaran un zapatito. ¿Ese no es el de Cenicienta? No, en el que hay un baile es en el de Pinocho. En el de Pinocho nunca hubo un baile porque él no era como los demás niños. El que no era como los demás niños era Frankenstein. Pero si él era un monstruo. Por eso no era como los demás niños. Entonces, ¿quiere que siga o cambio? Y no, seguí. Entonces, la abuelita le dijo, ¿Qué abuelita? ¿No estaba hablando con la mamá? ¿Ves? No atendés. No te dije que la mamá era sorda. ¿Sorda? Y claro, le habían hecho una operación, pero no quedó bien. En el cuento dice eso. Por supuesto, yo nunca te mentiría. Sigo. Entonces, le dijo, No importa, yo igual la llamo después, no se olvide de darle mi mensaje. Pero ni bien colgó el cazador, ya se había olvidado, y ese mismo día la abuelita hubiera muerto de hambre. Si no fuera porque pasó un lobo y se la comió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Al medio no lo entendí, pero estuvo bueno. ¿Qué parte? La de los ladrones que entraron a la pizzería. ¿Por qué no prestás atención? Mañana te cuento. Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Cuidado con el perro. Hoy con textos de humor, real humor o presunto humor, el uruguayo Leo Maslía, un tipo con mucha imaginación, tiene este cuento titulado La tragedia de ir a ver Titanic. Y acá Nicolás Tolava nos ambienta con la música de la película. El otro día fui a ver Titanic, no la pude ver. Entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada. Hizo furor esa película. Y no sé, en la sala había mucha gente que gritaba, y no se aguantaba la ciudad. Y es raro, porque es una película que aunque no la haya visto, todo el mundo sabe cómo termina. Pero igual, en el cine había una varaúnda impresionante, y yo empecé a pedirle a alguna gente que no gritara, y una mujer me dijo, y otro tipo desde atrás gritó, ¡Basta, cállense! Y otro le contestó, ¿Se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije, y alguien desde algún lado me gritó, ¡Silencio! Y una mujer le dijo, ¡Pide silencio! Y está gritando. Y yo le dije a la mujer, ¡Shh! Y otro tipo desde adelante me dijo, ¡Cállese! Parece una gallina. Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca, y otro tipo le dijo a ese, ¿Y usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó, ¡Se pueden callar, por favor! Y su vecino de asiento enseguida le dijo, ¡Shh! Y ella le preguntó, ¡Shh! ¿Qué? Y él le dijo, ¡Que se calle! Y ella le preguntó, ¡Yo! ¡Me tengo que callar! ¿Y usted no? ¡Se callan los dos! Dijo otro tipo. ¡Perdón! ¡Los tres! Dijo otro, que también se metió. Y otro más dijo, ¡Sigan! ¡Sigan hablando nomás! ¡Total! ¡No me dejan escuchar! Dijo otro. ¡Usted tampoco a mí! Le contestó una mujer. La conversación no llegó al baño para que salten los orestes, dijo otra. Y el compañero de la primera mujer la salió a defender y fue a donde estaba la otra porque la quería insultar. Pero entonces la reconoció y le dijo, ¡Holga! ¿Qué haces acá? Y ella le dijo, ¡Vos! ¿Qué haces acá? Que me dijiste que hoy tenías horas extras en el trabajo. ¿Y quién es esa que está ahí contigo? Y otra tipa, desde otro asiento, dijo, ¡Terminen con esa telenovela estúpida! ¡Yo vine a ver la película! Entonces, si viniste a ver la película, ¿por qué no te callas? Le contestó otra voz. ¡Termínenla de una vez! Dijo otro tipo. Y empezó a grito operado a llamar al acomodador. Otro le dijo, ¡Cállate! ¿No ves que esos gritos no dejas escuchar nada? Y el otro le contestó, ¡Estoy llamando al portero para que haga callar a la gente como vos! ¡Si viene el portero, le voy a pedir que los eche a los dos! Dijo una mujer. ¡Chitón! Gritó otro tipo. ¡Chitón! Preguntó otro. ¿Qué te crees que viniste a ver? ¡George de la selva! ¡Basta! ¿No ves que si siguen así van a suspender la función? Gritó otra mujer. ¡Yo pagué mi entrada! Dijo un tipo. ¡No pueden suspender la función! ¡Que nos devuelvan la plata! Gritó otro tipo. Y una tipa le dijo, ¡Le van a devolver la plata solo a los que se portaron bien! ¡A los que molestaban como usted no le van a dar nada! ¡Y a vos te van a cobrar multa por hablarle! Contestó él. ¡Y a vos te van a sacar del... Dijo otro voz por ahí. ¡Vení a decírmelo acá! Gritó el otro. ¡Por qué no se van a pelear afuera y nos dejan a nosotros mirar la película en paz! protestó otro. ¡Vos metete en lo tuyo! Le contestaron. Y otro dijo, ¡Si todos se callaran, estaríamos disfrutando de un excelente espectáculo! A este otro le contestó, ¡Si hubiera abstenido de decir esa boludez, usted habría hecho una contribución importante al silencio de la sala! Y otro le preguntó, ¿Por qué no mira la viga que hay en su ojo en vez de mirar la paja en el ojo ajeno? ¡Cállate, pajé! Le gritaron a este. Y así siguió la cosa todo el tiempo que duró la película. Cuando terminó, me fui a casa frustrado, pero prendí la tele y por suerte recién empezaba. Y lo pude ver entero. Mi programa preferido. El crucero del amor. Un café. Un trago. Seguimos juntos. ¡Qué bueno! Artur García Núñez, que tuvo el seudónimo de Wimpy, un escritor uruguayo que trascendió a través de publicaciones en diarios de Uruguay y de Buenos Aires y a través de muchos programas de radio también, tiene una impronta ciertamente particular, un encanto, un sabor muy especial. En este cuento, el cuento de los anteojos, tratamos de conocer un poco la esencia, el modo de escribir de Wimpy. Todas las cosas de este mundo suelen aparecer de una manera y ser en el fondo de otra. En el cine, parece que las imágenes se mueven y sin embargo apenas ocurre que el tipo sigue viendo lo que ya pasó, mientras están pasando otra cosa. A veces, eso ocurre fuera del cine también. Pero lo importante es que si no existiera esa llamada persistencia de la imagen en la retina, vale decir, si el tipo tuviera la vista bien, el invento del cinematógrafo habría sido imposible. También el popular titilar de las estrellas, que debiera decirse es cintilar, responde a un defecto de la vista del tipo. Si el tipo hubiera bien, el mundo sería de otra manera. O si se diera cuenta de que ve mal. El tipo suple. A veces, la siempre secreta ineptitud de sus órganos con la lógica. Y empeora las cosas. Recordamos el caso del señor que no encontraba los anteojos. Y admitió enseguida dos posibilidades. O me lo han robado o los he perdido. Acto continuo se puso a razonar. Pero, como mis anteojos carecían de un valor que pudiese haberlo hecho concebir al ladrón la esperanza de venderlos, tengo que llegar a la conclusión de que el que me robó los anteojos, me los robó para usarlos él. Sin embargo, quien necesite unos anteojos como los míos, sin anteojos, ¿no ve? Yo no veo sin anteojos. De manera que, ¿cómo pudo, entonces, ver mis anteojos para robármelos? Descartó la hipótesis del robo. Debo suponer, entonces, que lo he perdido. Pero yo únicamente puedo decir que he perdido mis anteojos después de comprobar que no están en el sitio o en los sitios donde suelo guardarlos. Pero para yo ver que mis anteojos no están, tengo que tener mis anteojos puestos, por cuanto sin anteojos no veo. Y pensar que a veces el tipo es pesimista, no comprende que si las cosas no se arreglaran siempre y solas, el mundo ya habría terminado hace... No, el mundo no hubiese podido existir. El cordón de la vereda La noche Los amigos Nostalgias Dulzuras del alma De un tiempo a esta parte, con una nueva conciencia respecto de las posiciones de género, hay como un cierto pudor y cuidado ante tales o cuales estructuras de humor. En esta línea de pensamiento, vamos a tratar de usar los dos géneros para cumplir con un enfoque, con cierto sentido del honor, por lo menos. Vamos, Aladino siglo XXI, una mujer, un hombre, se encuentra una lámpara de Aladino. Inmediatamente la frota, y como es lo usual, sale el genio, la mujer, el hombre, mira al genio y le pide un deseo. Quiero que mi marido, esposa, me mire solo a mí, que yo sea la única, el único, que desayune, coma y duerma siempre a mi lado, que cuando se levante sea lo primero que agarre. Que no me deje ni para ir al baño, que viaje siempre conmigo, que me cuide, me contemple, que si me pierdo un segundo se desespere y me diga la falta que le hago. Que nunca me deje sola, solo, y me lleve a todas partes con él. Y entonces el genio, sas, la, lo, convirtió en un celular. La última parte de nuestro programa de hoy con la intención de buscarnos una sonrisa simple a orillas de la medianoche. Domínguez Barbosa, Raúl Barbosa, Juanjo Domínguez, en Chamarrita de los Pobres, Roberto Fontanarosa, un texto que ya hemos compartido en algún programa anterior. Fábula del Pelotudo, se cuenta que en una ciudad del interior un grupo de personas se divertían con el Pelotudo del Pueblo. Un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados y recibiendo limosnas. Diariamente algunos hombres se llamaban al Pelotudo, al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas. Una de tamaño grande, de 50 centavos, y otra de menor tamaño, pero de un peso. Él siempre agarraba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y este le respondió, Lo sé, no soy tan pelotudo, vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda. Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero se pueden sacar varias conclusiones. La primera, quien parece pelotudo no siempre lo es. La segunda, ¿cuáles eran los verdaderos pelotudos de la historia? La tercera, una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. La cuarta, pero la conclusión más importante. Podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión respecto de nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. Moraleja. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser pelotudo. Delante de un pelotudo, que aparenta ser inteligente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro, que estés muy bien. El verdadero hombre inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias!